Segunda entrega de las historias del deporte de la mañana de Marcos García. Hoy recordamos los momentos dorados de uno de los equipos más representativos del fútbol asturiano, el Real Avilés. Un club que en los 90 llegó a hacerse un hueco en la segunda división y vivía sus partidos en un campo muy especial. En 2013 el Real Avilés Industrial cumplirá 30 años durante nueve jugosos partidos en este campo, en el Juan Muro de Zarago, con el estadio, con aires norteños, con aires de fútbol británico. Aquí se vivieron los mejores momentos en la historia del club. Fue en la segunda división. Disfrutaba la gente, disfrutábamos también los jugadores. Fue algo irrepetible, impresionante, sensacional. En 1990 nadie contaba con el Real Avilés Industrial. Había ascendido a segunda división después de empatar ante el Ferrol, en el viejo Suárez Puerta. El estadounidense del campo aconsejó el traslado de los partidos de la División de Plata al Juan Muro de Zarago. Esa fue una de las claves de aquella temporada. La verdad es que jugar en casa era muy importante para nosotros, porque nosotros estábamos convencidos que el muro de Zarago nos daba unas posibilidades tremendas, en el sentido de que la pared, jugar con la pared, hay momentos en que me parece que te vas a chocar con ella y es chulo porque estamos muy bien. Pero la verdad es que en los dos años en el Muro de Zarago, el comportamiento de la Afición fue espectacular. Era una gran presión, estábamos, nos juntábamos en nuestra zona en Galicia, así como en unos 500 personas en los partidos. Y era una animada constante al equipo, era una maravilla. Tras un inicio de campeonato nefasto, el Real Áviles Industrial comenzó una remontada en el mes de diciembre que le llegó a situar a dos puntos de la promoción del ascenso a la Primera División. Jugadores como García Barrero, Monchul, Thompson, Velázquez, Manel, o los hermanos Luis y Nacho Castro, ponían en pie al Muro de Zarago. Uno de los jugadores se conectó de inmediato con la grada más joven, fue Joaquín Alonso. Llegó al Real Áviles Industrial en 1980. Lo abandonaría once años más tarde, dejando goles y momentos inolvidables. Habíamos todos una piña, había un ambiente y no había ninguna obligación tampoco porque había equipos con mucho presupuesto en la que había poco cansado de la división. Y aquí, pues, aunque éramos 5.000, pero animaban a muerte y estaban siempre con el equipo. Y bueno, pues, la verdad es que fue importante para el equipo. Aquellos resultados no se pudieron mantener la temporada siguiente, y el equipo descendía a Segunda División B. 20 años después, en tercera, lucha por volver al fútbol profesional. Aquí la materia prima, y aquí cuando nos dan fútbol, pues la gente, la gente acude.